Para comenzar nos trasladaremos al ombligo del mundo, a Isla de Pascua, donde las leyendas y enigmas de una cultura ancestral enriquecen los paisajes que son testigos de la famosa fiesta Tapati Rapanui. Esta gran celebración se lleva a cabo todos los años durante la primera quincena de febrero y con el paso del tiempo se ha transformado en un homenaje a las tradiciones del pueblo Rapanui, una ocasión única para revivir, compartir y conservar la identidad cultural de este fascinante rincón del planeta. Venir a Isla de Pascua es una experiencia única. Dicen que tiene una energía especial y es cierto, pues su belleza y cultura encanta a cada turista e incluso a sus habitantes que cuidan su entorno sagradamente. Durante las primeras semanas de febrero se realiza la celebración más significativa para los Rapanui, la fiesta Tapati. El espectáculo gira en torno a la elección de la reina y del rey y donde muestran toda su cultura ancestral en el escenario de Hanga Barebare. La Pati se vive obviamente con mucha fuerza, mucho huay, como se dice, fuerza en la isla, con mucha felicidad, con mucho respeto, con mucho orgullo, sobre todo orgullo, porque claro, para todo Rapanui, originario de la isla, la Tapati Rapanui significa, no sé, cultura. Bueno, la Tapati Rapanui reúne varios requisitos en realidad. Primero muestra toda la cultura ancestral que tiene Rapanui a través de sus competencias, de sus candidatas reinas, donde participan todas las familias, donde participa toda la isla a través de estas fiestas, donde revive como todos los años todos los mágicos que es Rapanui y todos los maravillosos que es Rapanui por muchos años. Las candidatas a reina y a rey deben saber la esencia de su cultura desde lo más profundo y ser hábiles deportistas para cautivar y así tener el mayor apoyo de la comunidad. Yolanda Corúa, mi nombre es Gabriela Pacarati Fernández, tengo 20 años y soy la nueva candidata a reina de esta Tapati Rapanui 2016. Las competencias de las candidatas son variables, en el sentido de que tanto en el canto, el baile, el saber hablar, el deporte, el saber hacer collares de conchita, de todo un poco generalmente costumbres de la isla. Bueno, esta está terminada ya. Estas van así. Bueno, esta corona tiene imágenes, como ustedes ven aquí. Esto es un Manu Piri. Este es el famoso también símbolo del Tangatamanu. El Tangatamanu es el famoso hombre pájaro que hacían competencias en el lugar de Orongo. Ellos llevan aquí el huevo de la fecundidad. Por eso dibujaban, del ganador dibujaban este tipo de pájaro. Veo que está con tu mamá acá. Sí, de hecho ella me ha confeccionado este traje. Yo estoy cosiendo un jami, un jami es esto, que lo va a usar esta noche en el tatu. Está así, en pura tela, porque va pintado con kiea. El kiea es una tierra de color que hay acá en las cuevas. El rol mío en especial es organizar todo. Es buscar a los competidores, es buscar todo, todo, todo lo que tenga que ver con la candidatura de este año. Yo soy mucha pega. Es una pega que lleva un año completo. Ella se está preparando para la pintura corporal de esta noche, para la competencia. Mira, va a quedar. Ha sido pintada con kiea. Kiea es una tierra de color que se saca de varios sitios importantes en la Panamá. Esta es la tierra roja, porque nos queda tierra blanca. Kiea mea mea, que se mezcla con agua. Y sirve para pintar, para hacer como los dibujos y los diseños. Entonces ella va a recitar al frente de todo en el escenario, lo que es ella y lo que es su familia, y cómo nos va a representar a nosotros, así que llega a ser una regla. La tierra roja, que se saca de varios sitios importantes en la Panamá. La tierra roja, que se saca de varios sitios importantes en la Panamá. La tierra roja, que se saca de varios sitios importantes en la Panamá. La tierra roja, que se saca de varios sitios importantes en la panamá. Viendo la competencia de Hakannaru y Hakajonu. Hakannaru son los niños más chicos y Hakajonu son los niños más grandes. Esta competencia se trata de deslizamiento en olas, de habilidad y destreza de cada competidor, que desde hasta los 16 años son de niños. Se hacen los flotadores hechos de tortora, proporcionados a cada uno de los competidores. Las tortoras son como las tablas de cel, pero con tortora. Se lo hace con esto, con tortora nueva, sacada de cien, porque se puede venir mucho mejor en las horas, porque no chupa agua. La belleza de la isla no es solo de su entorno. La hermosura también se traspasa a la vestimenta de sus habitantes, una labor que requiere paciencia y mucho amor. Ese significa el, ¿cómo se llama? El jami, que se usa así. Y este otro tipo de jami, que se usa también, el aíto. El aíto, convengamos que es el candidato reí. Sí. Bueno, estas flores están hechas de corteza de plátano seca, que se llama cacaca. Hay que hacer un proceso de limpieza de la fibra. Lo recortan y dan la forma a las flores. ¿Y eso lo haces tú? Bueno, yo y todos los demás, pues ahí hay, yo creo, más de 150 personas trabajando. Por la candidata. Por la candidata. Aquí en esta parte estamos trabajando los trajes de, y conjunto de los juveniles. Son tres conjuntos los que se presentan. O sea, dentro de todas las competencias que hay en Tapati, hay una competencia que es solamente de baile. Y esa competencia se divide en tres grupos, que son los magues, que son los adultos, los jóvenes y los niños. Y aquí nosotros estamos trabajando en el vestuario que va a ser de los jóvenes. ¿Eso qué es? Esto es una corona, un hey, que está hecho de una vaina que se llama quetequete. Yo estoy acá a las órdenes de la jefa. Aquí de la jefa. Yo estoy haciendo unas huinchas que sirven para los bereberes. O sea, que son estos adornos que se ponen en las piernas y en los brazos de las mujeres y los hombres, que hacen movimiento cuando mueren los brazos. O sea, yo soy el marido de la mamá de la candidata reina Camila Vázquez. Desde lo que puedo entender, esto trasciende cualquier premio. O sea, aquí esto se hace por amor a esta fiesta, a la cultura, a mantener vivas estas costumbres. Porque no hay una recompensa realmente para este sacrificio, porque es prácticamente un año de trabajo. Nuestro paso hacia arriba, Rapa Nui. Nuestro vestuario lo hicimos lo más escala posible, ocupando todo lo que tenía a mano. Estas piedras son de acá de la isla. Nuestro vestuario lo hicimos lo más escala posible, pero no hay una recompensa de los brazos 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 de los brazos. Nuestro vestuario lo hicimos lo más escala posible, pero no hay una recompensa de los brazos 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 de los brazos. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Un tiburón. ¿Qué es lo que se llama? Un tiburón. Mira, te dio hasta calor, parece. Te dio hasta calor. ¿Qué simboliza? No, este es una decoración. Perfecto. Una ornamentación. Una ornamentación. Una ornamentación. Vamos. Una ornamentación. La composition. Un tiburón. El alma y marido. ¿Qué es lo que se llama? Teringano. La construcción. De la historia. Un tiburón. y y y y y y y y Muy bella, primer año que la conozco y es muy espectacular, está muy lindo todo y creo que el final es perfecto, así que estoy ansiosa esperando el final de la tapate y que me dicen que es lo más espectacular que hay. Es bueno, es una fiesta que en sí muestra en sí la cultura de la isla de Paz, donde también pueden participar todas las fiestas, implica el deporte, el baile, el canto, todo lo que signifique la cultura de la panoí. Pero lo más importante que se debería destacar es el trabajo de las familias, las familias se sacan la cresta aquí por la tapate. Rapanui es el museo abierto de la panoí. Es el museo más grande e impresionante del planeta. No por nada fue declarado Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad por la UNESCO. Isla de Pascua es un destino único, así lo explica la Cámara de Turismo, que potencia y desarrolla un plan integral para la llegada de miles de visitantes. Bueno, el turismo estos últimos 10 años ha habido un crecimiento impresionante. Nosotros ya estamos llegando a casi los 120.000 turistas por año. Entonces para eso hemos planteado la Cámara de Turismo, ha tomado iniciativas que justamente tratan de cómo estandarizar y formalizar cómo podríamos controlar. El turismo controlado daña menos que el turismo que no se controla. Cuando digo yo controlar, en el sentido de ordenar un proceso para que en definitiva el medio ambiente se pueda sustentar en el tiempo. Yo creo que nosotros acogemos al turista. Siempre estamos como dispuestos a estar con ellos, a que nos conozcan, a que disfruten. Nosotros somos una cultura que hoy día está viva. Somos una cultura que vivimos desde el corazón nuestra pasión con el baile, con los cantos, con nuestras costumbres, ¿cierto? Con nuestras tradiciones, el mantenernos como clanes fuertes, ya empoderados. O sea, hacer sentir que nuestros abuelos hoy día nos miran a nosotros y sienten orgullo de que nosotros los hijos estamos siguiendo su camino. La Tapati o Semana de Rapa Nui busca impregnar la identidad del pueblo con un esfuerzo y dedicación que radica simplemente en mantener y conservar sus raíces. ¡Suscríbete al canal! Gracias por acompañarnos a descubrir historias y lugares que mantienen viva la cultura de nuestro país. Los esperamos en un próximo capítulo de Flor de Chile. ¡Suscríbete al canal!